El voto favorable de Partido Socialista e Izquierda Unida y la abstención de comprometidos por Montilla han sido suficientes para sacar adelante las ordenanzas fiscales de cara al próximo año que el Partido Popular votó en contra. De esta manera quedan fijadas las tasas y precios públicos que los montillanos tendremos que pagar el próximo año por los diferentes servicios que ofrece el Ayuntamiento. En líneas generales durante el 2019 se aplicará una congelación de la mayoría de ellos con bonificaciones puntuales en el impuesto de construcción para naves industriales, descuentos para empresas que realizan un aprovechamiento de suelo no urbano con fines turísticos y también en el impuesto de vehículos para coches eléctricos e híbridos. Este gobierno municipal propone establecer una congelación general de los impuestos, de las tasas y de los precios públicos respecto a 2018. Además se va más allá porque también se propone una serie de bonificaciones y exenciones que buscan apoyar aspectos concretos que influyen en la dinamización de la economía local vinculada a la creación de empleo. Se mantienen las condiciones económicas para los aparcamientos bajo rasante estableciendo un bono de alquiler con tarifa reducida para fines de semana y días festivos. Tampoco habrá cambios en las tarifas aplicadas para los servicios de recogida de basura y agua que quedan congelados después de años de su vida consecutiva. En esta propuesta de ordenanzas fiscales también cabe destacar que para el 2019 se establece el uso gratuito de la nueva pista de atletismo cuya inauguración está prevista para las próximas semanas.